4 simple trucos para quitar manchas de chocolate de tu ropa A pesar de ser un alimento delicioso y con muchos beneficios para nuestra salud, el chocolate a veces conlleva un pequeño problema doméstico de difícil solución. ¿Por qué es tan difícil quitar las manchas de chocolate? El chocolate está compuesto por cacao, leche, manteca y azúcar. Dicha elaboración lo convierte en un producto muy grasiento. Los detergentes actuales no siempre actúan con eficacia sobre la grasa. Truco número 1. Diferenciar la ropa de algodón de la delicada. Es mucho más fácil trabajar con la ropa de algodón porque no se etropea con tanta facilidad. Además, las manchas no se adhieren tan fuerte en este tipo de tejidos. Por el contrario, si se trata de ropa delicada, tendrás que actuar con más cuidado. Pero esto no significa que quitar las manchas de chocolate de tu ropa delicada sea complicado en absoluto. Tan solo tendrás que realizar un pre-lavado diferente. Número 2. Quitar las manchas de chocolate de tu ropa de algodón. En seco, usa agua fría con un detergente suave directamente sobre la parte sucia. Para no desgastar el tejido, deja que actúe un par de minutos. Después, frota con cuidado la prenda y enjáguala. Cuando hayas acabado, puede meterla en la lavadora como de costumbre. Cuando la saques, tu prenda estará impoluta. Número 3. Eliminar las manchas en la ropa delicada. Con las prendas delicadas, es necesario tener algo más de cuidado. Lo más apropiado en este caso, es que use una solución casera a base de almoniaco y agua. Número 1. Prepara una palangana y llénala con dos tazas de agua. Número 2. Añádele una cucharada de almoniaco, 10 mililitros, y remueve para que se mezcle bien. Número 3. Haz una prueba con un trozo de tela que no sirva, por si destine. Número 4. Humedece un trapo limpio en el preparado y aplícalo sobre la mancha con cuidado. Número 4. A continuación, métela en la lavadora con el programa de ropa delicada y quedará como nueva. Número 5. Para evitar dañar la ropa, la fricción debe ser suave. Número 6. Quintar las manchas de chocolate secas. Actuar directamente con agua es un error. Sigue este consejo y notará la diferencia. Rasca las manchas con un cuchillo. Notará como se reduce en gran medida. Número 6. Cuando hayas conseguido retirar parte del chocolate, será la hora de aplicar cualquiera de los métodos anteriores, según la delicadeza de la tela con la que estemos trabajando. Número 6. Recomendaciones para quitar las manchas de chocolate. Número 7. Los trucos para quitar las manchas de chocolate de tu ropa que te hemos presentado aquí son válidos también para fundas de sofá, cojines, almohadas, sábana, etc. Número 7. Comparte este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Número 7. Los trucos para quitar las manchas de chocolate.